Queridos amigos, quizá ya se han dado cuenta de que me peino con un muy visible tirabuzón. No se me ocurre ninguna otra alternativa. Estar impecable en el estrellato se convierte en una pasión como no hay otra. Necesita estudio y sacrificios. Quizás algunos de ustedes se estén preguntando. ¿Será cierto que en el mundo de la farándula no hay más que fama y fortuna? Otros añorarán sus memorias de África. Robert Redford. Meryl Streep. Y a Marlene Dietrich. La gran Elizabeth Taylor. Cary Grant y Humphrey Bogart. Todos ellos son casos únicos entre 100 millones. ¿Un tirabuzón? Eso es solo el principio. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! Gracias.